Muchas gracias por sintonizar Telemundo Bilineal. Les saluda a Yara Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y bueno, si usted tiene hijos que van a la escuela en Sesco, preste atención porque el Distrito Escolar de Sesco acaba de anunciar que cerrará todos sus campuses mañana y el jueves por el aumento de docencia estudiantil. El día de hoy 130 estudiantes no fueron a la escuela y 41 de ellos porque se contagiaron de COVID-19. El Distrito Escolar dijo en un comunicado que cerrarán el 12 y el 13 de enero y los estudiantes volverán a clases el martes 17 de enero. El Distrito ya planeaba cerrar el viernes 14 de enero por un show de rodeo que tienen y el lunes no hay clases porque es feriado del día Martin Luther King. Y nos acaba de llegar información que el Distrito Escolar de Ranger, al igual que el de Santa Ana, también cerrarán sus escuelas en los próximos dos días. Ranger tuvo 90 ausencias, hoy aproximadamente 26 con COVID-19 y los otros con influenza y el estreptococo. Acá le tenemos una lista de los distritos que cerrarán sus puertas para los próximos días. Otra vez Sesco IST, Ranger IST y Santa Ana IST. Todos cierran el miércoles 12 y el jueves 13 de enero. Sesco y Santa Ana regresan a clases el martes 18 de enero y Ranger IST regresan el lunes 17 de enero. Aunque sea feriado, nosotros los vamos a mantener actualizados si hay más cierres de escuelas y pueden encontrar la información en nuestra página web pecanchehomepage.com. Y por primera vez en 10 años, la Cruz Roja declaró una emergencia nacional por la escasez de sangre. El Banco Regional de Sangre de Hendrick en Apley no es la excepción a este problema. La semana pasada, Hendrick comunicó que necesitaban al menos 60 donadores de sangre para llegar al fin de la semana. Y dicen que la comunidad logró que tuvieran suficiente sangre para llegar al final de la semana. Pero piden que por favor no dejen de donar sangre. Si usted está saludable, Hendrick le recomienda donar sangre lo antes posible. Y esto también incluye a aquellos que recién se recuperan del COVID-19. Hendrick dice que la pandemia del COVID atribuyó o contribuyó de forma inmensa a esta escasez. Entre el COVID, menos donantes y recién terminando la época de las fiestas, esta es la receta perfecta para un desastre en suministros de sangre y está pasando a nivel nacional al igual que forma local, dijo Caprio. Si usted desea donar sangre, puede ir al Centro Regional de Sangre de Hendrick en la cuadra 1701 en la calle Pine. Se necesitan todos tipos de sangre, pero especialmente las tipos cero positivo y cero negativo. El centro está abierto hasta las 5 de la tarde el jueves, el viernes hasta las 4 de la tarde y el sábado hasta la 1. Y un restaurante local logró mantenerse abierto durante la pandemia gracias a sus protocolos estrictos de COVID-19 para sus clientes y sus empleados. Hace dos años que la dueña del restaurante Crute High, Tira, hace que sus empleados usen un tapabocas en todo momento, al igual que sus clientes. También tienen un detector de temperatura en la puerta. Tira cree que es debido a estas restricciones que ninguno de sus nueve empleados, incluyéndose esa misma, se contagiaron de COVID y le ayudaron a mantener su negocio abierto. Ella dice que continuará con estas reglas por la salud y el bienestar de la comunidad. Cada vez que vienen aquí se sienten seguros y sienten bien de estar acá, porque conozco mucha gente que a veces no quiere salir de casa, pero quiero que se sientan bien cuando salen de la casa y vienen acá. Todo aquí es seguro, dijo la dueña del restaurante. Aunque extraña tener las mesas del restaurante abiertas y disponibles, ella cree que es mucho más importante seguir aceptando pedidos para llevar al menos hasta que disminuya el número de casos de COVID-19. Y bueno, preparar a los chicos para que vayan a la escuela a veces no es tarea fácil, pero imagine preparar a seis niños. Esto es lo que la familia Mills está haciendo después de duplicar su número de niños en la casa de un día para el otro, adoptando a tres semanas del sistema local de foster care. Ellos describen el proceso como caótico, pero justo lo que necesitaban en sus vidas. Después de enfrentarse con el caos real de lo que es el cuidado de crianza, el padre de la familia Jake Mills dice que cambiar la dinámica familiar ha sido difícil, pero que tienen mucho amor para dar. Nunca estuvieron en un hogar saludable que tenga buenos límites y buenas reglas y donde el perdón sea parte de lo que hacemos. También tenemos consecuencias y cosas así, dijo Jake Mills. La madre de la familia, Erin Mills, también fue adoptada de niña y es parte de un ministerio de adopción llamado Foster 325, donde alientan a las iglesias locales a aprender sobre la importancia de ser una familia adoptiva. Y bueno, ahora pasamos al otro al estudio con vos, Susana. Muy buenas tardes, contanos qué podemos ver para el resto de la semana y para el día de hoy, porque al parecer esta mañana vimos algunas lluvias, ¿no es así? Y es así, Yara, espero que hayan agarrado a esos chiquitines la paraguas con quizás esa chamarra ya saliendo hasta ahorita. Podemos ver esas condiciones mayormente soleadas. Y es verdad que, bueno, si no le gusta el tiempo en el estado tejano, se puede esperar algunas horas y cambiará. Aquí podemos ver eso claramente un día soleado después de esas lluvias muy, pero muy ligeras adentro de la región del Big Country. Aquí podemos ver en las imágenes del satélite y el radar esas lluvias un poco ya ligeras, moviéndose para nuestros amigos cerca del Metroplex y ya para Austin y también por Waco. Veremos esas lluvias mayormente hacia el sur y este de IC Interestatal 20 con temperaturas adentro del estado tejano, casi en el rango templado, en el rango de los 50 y bajo 60, 45 grados aquí en la ciudad de Adeline, un poco más cálido en Austin a 47, 58 en Del Río, 49 en San Antonio. Y más hacia el oeste podemos ver temperaturas a los 53 grados en El Paso. Esta noche veremos esas temperaturas descender a lo mínimo de 31 grados. Veremos una noche helada y parcialmente nublada con los vientos desde el sur a solo 5 millas por hora. Ya entrando el día de mañana, veremos esas temperaturas máximas solo alcanzar los medios 60, un día templado y tranquilo con los vientos desde el oeste, suroeste a solo 5 millas por hora. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Yara. Gracias Susana por tu reporte y bueno, gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Yara Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes de las 5 y las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.